La presente exposición, sombras y fulgores, es fruto de una investigación importante. Para eso están los museos, para poner en valor investigaciones, para poner en valor y devolver socialmente elementos que hacen parte de nuestra memoria, de nuestra identidad. Este es uno de los varios de aquellos. Aquí nosotros estamos viendo plasmada esta investigación que se limita a este riquísimo mundo de los faroles, de las velas, que hacen parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras tradiciones en varios espacios. El Museo de la Casa de los Tratados de Girón es parte de la red de museos, centros y espacios culturales de la SUAE, que promovemos desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Yo quiero felicitar al Ejército, al Ministerio de Defensa, por darle la importancia que este museo se merece y la importante gestión que históricamente ha hecho Aida Abril con el resto de sus colegas. Es importantísimo que sigamos valorando y apoyando y custodiando, defendiendo nuestros museos. No es una entidad ajena a nosotros, aquí estamos nosotros. Hoy estamos aquí en este tema, velas y faroles, ¿no es cierto? Pero los museos son espacios donde están pasando cosas todo el tiempo, este es un gran ejemplo de aquello. O sea, si hay un museo que se escucha todo el tiempo, que están sucediendo cosas, es el Museo de la Casa de los Tratados de Girón. Y uno puede decir, ¿y por qué una exposición de velas y faroles en un museo militar? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver. Obviamente, el tema principal de este museo es el de recuperar y de poner en valor nuestra memoria de la defensa. De estos héroes de la patria que dieron su vida para que nosotros hoy podamos vivir en paz. Y que día a día están ahí, en las calles, que están ahí en las fronteras, que están en la selva, que están rescatando. O sea, son héroes de la patria. Los mismos compañeros que nos están acompañando aquí. Y aquí se recupera la memoria de ellos, de nuestra historia de la defensa. Pero adicionalmente a eso, en los museos, es importante que se generen unas dinámicas permanentes con temáticas que hacen parte, claro, de esa temática principal. Porque siempre los museos van a tener un elemento principal que va a ser su eje central. Pero eso no les exime de generar una actividad inclusiva, de generar una actividad interesante, de poner en valor otros elementos de nuestra identidad, como el que estamos aquí. Nos estará hasta el día 2 de julio para que todas las personas ecuatorianas y extranjeras tengan la oportunidad de venir a visitar esta muestra. Algo muy interesante es el hecho de la colaboración que todas las instituciones podamos tener para mantener estos espacios que nos están demostrando la cultura. Sabias palabras dicen que debemos conocer nuestro pasado para sabernos proyectar el futuro. ¡Gracias!